Tenemos confianza, obviamente, teniendo en cuenta que jugamos contra el rival, que tiene herramientas, que tiene calidad, que tiene individualidades muy fuertes. Entonces, como siempre, estamos primero felices de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Nosotros tenemos confianza, como he dicho, tenemos mucho respeto por este equipo, que la verdad es que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular, han jugado muy bien los dos partidos, y nosotros tenemos que mirar a esto. Los dos partidos que han jugado contra el Arsenal, que es un equipo muy fuerte en Europa. Yo creo que, pues tengo que decir algo de Thomas Tuchel, es un gran entrenador, joven, que tiene a nivel estratégico espectacular. Sus equipos están muy bien entrenados, muy bien preparados, y tengo mucho respeto y mucho cariño para él. No, yo no tengo ninguna revancha aquí, como he dicho, he tenido la suerte de entrenar este club, podía ser más tiempo, sí, pero he pasado un año y medio muy bonito aquí, tengo un recuerdo fantástico, y sobre todo mucho cariño a Rummenigge.